Esta idea surge justamente... Tan intrusiva, ¿no? Sí, la verdad que es bastante raro, no se consigue demasiado este tipo de oferta en el mercado. Yo, por suerte en la facultad, donde estuve ingeniería en alimentos, tuve que ver el proceso de la cerveza, y empecé a experimentar con la cerveza artesanal común, la tradicional, y después, bueno, me surgió la incógnita de cómo hacer para que un celíaco pueda consumir este tipo de cerveza, porque mi mamá es celíaca y, bueno, fue la parte de la inspiración para este producto. Bien, ¿y cómo lo lograste? ¿Cuál es la gran diferencia entre esta cerveza y otras, amén de que la pueda tomar un celíaco, no? Esta cerveza, justamente lo que no contiene es cebada. Los celíacos no pueden consumir trigo, avena, ni cebada, ni centeno. Esta cerveza está hecha con maíz. Tengo dos variedades, justamente la cerveza puede ser de distintos colores, aunque no sería la clasificación adecuada para una cerveza, pero en este caso tengo rubia y negra para ofrecer. ¿Y con nombres especiales o es el brujo rubio y el brujo negro? Es el brujo rubio y negro. ¡Anda, qué bien! Está bien. ¿Cuánto hace que empezaste con eso? Y a hacer cerveza empecé alrededor de cinco años, y esta cerveza tiene aproximadamente, vengo experimentando hace unos tres años, hasta llegar a tener alguna cerveza que tenga un sabor que se asemeje a la cerveza artesanal tradicional, porque ahí está por ahí buscarle la vuelta para que se asemeje la diferencia. ¿Cómo veis el mercado? Y el mercado se ve interesante, los celíacos no tienen este tipo de oferta, el que descubre, gracias a los métodos nuevos que nosotros estamos viendo para la detección de la enfermedad celíaca, van mejorando el método, y al mejorar el método van descubriendo a edades no tan tempranas, gente adulta se da cuenta que es celíaca, que está acostumbrada a tomarse una cervecita, y bueno, de repente se encuentran con que no puede tomarla, y por ahí se ve un mercado bastante interesante en ese sentido.